¿Qué es la comunicación? Bueno, nosotros consideramos que la comunicación es indispensable. Solo si se conoce lo que haces, alguien puede valorarlo, si es positivo o es negativo. Nos parece que es una comunicación basada en hechos, basada en verdades contrastables y que puede ser muy transformadora de la sociedad o del cliente o del consumidor que lo percibe. A nosotros, por ejemplo, en Canarias nos gusta mucho trasladar qué estamos haciendo, aparte de la colaboración que tenemos con la Fundación La Caja de Canarias, aparte de ser un dinamizador imprescindible en el tejido empresarial y del cliente final en Canarias, tenemos proyectos específicos de empleo con Cruz Roja o con Cáritas, programas específicos que eligen nuestras oficinas para llevar adelante aquí en Canarias y eso es algo que la gente tiene que conocer y que la sociedad debe conocer. Bueno, el compromiso de Banca con la ética está refrendado en lo que comentaba en mi intervención y es que está sentado en el Consejo de Administración de Banca. Existe un compromiso firme de nuestro presidente, de nuestro comité de dirección, existe una comisión específica dentro del Consejo de Administración y tenemos establecidos mecanismos y canales de control, de medición y de transparencia sobre ese nivel de cumplimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!